¡Hola, borroca feminista! ¡Hola, borroca feminista! ¡No es abuso, es agresión! ¡No es abuso, es agresión! Ya estamos aquí, el movimiento feminista de Iruña y el movimiento feminista de Euskal Herria, para denunciar el caso de la manada, pero no solo la sentencia que hemos vivido en la ciudad, sino para denunciar expresamente que no hay que focalizar únicamente la atención en este caso, sino que la violencia que ha sufrido esta chica la sufrimos las mujeres diariamente desde hace casi siempre y la seguiremos sufriendo después de este caso. Entonces nos parece importante recalcar que no es solo un caso aislado, sino que forma parte de un sistema patriarcal y que venimos aquí por eso. Y creemos que es súper importante que eso quede bien claro. El movimiento feminista de Iruña se ha articulado en una respuesta muy rápida, porque habíamos tejido muchísimas redes desde el 8 de marzo y veníamos tejiendo muchas redes históricamente y nos hemos articulado en el Palacio de la Injusticia para denunciar esta sentencia y que el Código Penal de una vez reconozca que la justicia sigue siendo patriarcal y no queremos que esto sea un abuso sexual porque es el caldo de cultivo para que las mujeres sigamos siendo agredidas y culpabilizadas y agredidas. Más de la duda, tú la viuda, más de la duda, tú la viuda, contra el patriarcado, feminismo organizado, no es abuso, es agresión, no es abuso, es agresión, no es abuso, es agresión, ¡Volamos roca feminista! ¡Volamos roca feminista! Estamos unidad, os avisamos, somos luchas más que cuando empezamos, ¡Volamos roca feminista! ¡Volamos roca feminista! Estamos unidad, os avisamos, somos luchas más que cuando empezamos, ¡Volamos roca feminista! ¡Volamos roca feminista! ¡Volamos roca feminista! A los tiburones, fuerte y adquiereos. ¡Faltern amores, no estamos todas! ¡Faltan amores! ¡Bora, borroca feminista! ¡Ide Bacará! ¡Borroca da! ¡Ide Bacará! ¡Borroca da! ¡Ide Bacará! ¡Bora, borroca feminista! ¡Bora, borroca feminista! ¡Esto sí es terrorismo! 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 ¡Bora, borroca feminista! ¡Bora, borroca feminista! ¡Bora, borroca feminista! ¡Bora, borroca feminista! Gracias por ver el video.